Hola PockyCon Un nuevo Bueno, esta va a ser mis primeras curiosidades y traje las mas curiosas del juego Friday Night Funky yo creo que no tengo nada mas que decir porque en el canal de YouTube vamos directamente al grano de las curiosidades uno de los detalles que vamos a ver es que algunos personajes son de otros youtubers o de parecidos a los otros juegos bueno, ahora si ya me dejó de pelotudeces con las curiosidades la primera curiosidad que es la que ya hablamos antes es por ejemplo que el chico que utilizamos para rapear con los demás y allí nos ayudan en el tutorial son novios, si 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 exactamente son novios esto lo confirman a través de sus nombres los archivos del juego que dice novio y novia y como otras cosas que no te la creo ni yo que la novia es hija de daddy y de mami o como se pronuncia por cierto si quieren ver mas curiosidades de los personajes y algo así bueno, recuerden suscribirse y darle like para la parte 2 en los archivos del juego hay una imagen fotocaptura que hizo el creador del juego en un directo de Twitch mientras creaba el juego y el mensaje decía agregame en el juego por favor entre comillas está en el juego pero solo que en los archivos y el archivo se llama lol.png eso quiere decir que le dio risa a ese comentario otra vez en los archivos del juego se nota un dibujo del novio en flip a clip pero eso fue antes de que el juego saliera y el nombre del archivo se llamaba eso significa que le valio madres al creador del dibujo antes en la beta el novio tenia un icono diferente uno con un chico de color amarillo lo mas extraño que este chico siga apareciendo en los archivos del juego en la imagen donde aparecen todos como una imagen de eso asi que pero bueno, el nuevo LP8 era mucho mas debe ser por el color de pelo pero el antes antes ni siquiera era asi antes era el mismo chico de ahora el juego aunque lo parezca no es para niños por un montón de cosas y una de esas cosas es que la novia dice mierda en este juego se eliminaron muchas cosas unas de la beta y otras que fueron ideas iluminadas unas son por ejemplo el revolvamiento del logo de Friday Night Funky el cambio del icono del novio y eso que fueron dos veces la primera del chico amarillo y otra que fuera lo que parece que iba a ser otra otro diseño de o iba a ser otra mecánica la pantalla de inicio o incluso el mas reciente el cambio de la imagen del logo del juego el personaje con mas fotogramas de todo el juego es la novia teniendo un total de 140 fotogramas los personajes Skip y Pum si, asi se llaman en realidad fueron creados por un youtuber llamado Serpelo lo conocerán algunos lo conocerán otros no pero la verdad que el detalle era bastante importante Lemon Demon Lemon Demon es una clara obvia referencia a Cartoon Cat ambos se parecen mucho la verdad el personaje que da mas miedo de todo el juego es el espíritu este personaje aparece en la ronda 6 o la ultima semana como quiere decir ese personaje lo unico que quiere hacer es probar tu cuerpo su cara llena de dolor y ese dolor te lo quiere pasar a ti y encima de sus descripciones como no es malo pedir prestado cuerpos verdad es justo y bueno chicos estas son todas las curiosidades por hoy la verdad es que si este video es muy apoyado voy a hacer si si otra parte con 20 20 curiosidades mas si este video es muy apoyado asi que bueno yo creo que otra vez como dije al principio no tengo otra cosa que decir asi que bueno hasta ahi lo dejamos hop